El director de la escuela de baile de Puerto Rumba Llevamos prácticamente, yo llevo 15 años dándole a la salsa aquí en Puerto Tejada Muy bien, una recreación para los niños Para ayudar a estos muchachos con la problemática que se vive aquí en el municipio Entonces estas actividades son muy importantes para ellos, que son sanas El director de la escuela de baile de Puerto Rumba La escuela de baile de Puerto Rumba Puerto Tejada aplaude así de fuerte Si les deseo aplaude Hola, perfecto Si Los niños pueden llegar a la escuela que ahí los recibimos Si Gracias por ver el video Gracias.